Este año la verdad es que apostamos a hacerlo al aire libre en un lugar emblemático de la ciudad que es el municipio, la plaza, abrirlo incluso pensando en que acá se reúnen los jóvenes habitualmente así que buscamos realmente esta conexión intergeneracional y que la gente que va pasando y que va viendo conozca el programa conozca las actividades, va a haber diversas muestras de todo lo que se hace en el PEAM así que bueno, solo esperamos que pasemos un buen momento, agradable y que de alguna manera signifique todo lo que hemos pasado en este año ¿Los asistentes de qué tipo de talleres están presentes? Bueno, acá están presentes todos los talleres, algunos con intervenciones, muchos y otros simplemente, lo cual no es menor, vinieron a compartir con sus compañeros, con sus docentes bueno, este cierre que siempre es emotivo por el solo hecho de que nos recuerda lo intenso que fue el año todas las actividades realizadas y lo que significa el PEAM para el sentido de la vida de los adultos mayores y de la sociedad ¿Un desafío para el año que viene? Bueno, el desafío es mantenernos, crecer en calidad de vida, trabajar para avanzar en los derechos de los adultos mayores es incluir a la gente que no está acá y que ni siquiera sabe que tiene este derecho ese es el trabajo que nos proponemos para el año que viene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!